Grupo Eclipse presenta Con la presencia de la cónsul general de los Estados Unidos de Mérida, Dorothy Nugder, y del representante consular en Matamoros, Stephen Wichter, hoy se llevó a cabo en la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, la clausura del curso Intercambio de Mejores Prácticas de la Investigación de Tráfico y Trata de Personas. El titular de la SSP, Luis Felipe Zayden Ojeda, precisó que el curso fue impartido por las instalaciones de la Corporación por Instrucciones de las Oficinas de Investigación de Seguridad Nacional, HSI, por sus siglas en inglés, y de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley INL, en el marco del Entendimiento Bicentenario México-Estados Unidos. Tomaron esta capacitación 50 elementos de seguridad pública y Procuración de Justicia de los Estados de Baja California, Jalisco, Tamaulipas, Yucatán y la Ciudad de México. La capacitación es esencial para el progreso del ser humano. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán lo sabe porque se capacita en el tema de la trata de personas y el narcotráfico. Martes 16 de abril del 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir la palabra mágica. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy a entrar a tu dispositivo móvil. Te comento, somos pioneros y únicos noticieros que hacemos las noticias donde se generan en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán. Y el día de hoy nos tocó donde empezó todo el sueño, en el Parque San Juan, aquí en las calles de la Blanca Mérida, como lo mencioné. Pero antes que continúe la fiesta de noticias, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero invitar a que todos los días hagas algo para que tu metro cuadrado mejore tu colonia, tu estado y, ¿por qué no?, nuestro país, México, sea un mejor país. Y nos vamos y nos trasladamos en la fiesta de noticias hasta Progreso porque resulta que el sector pesquero respalda a Erick Rijani. Te comparto los detalles ahora. Erick Rijani González, candidato a la Alcaldía de Progreso por el Partido de Acción Nacional, se reunió este sábado con el sector pesquero de este puerto para intercambiar diferentes puntos de vista y presentar su proyecto de campaña, el cual contempla a los hombres de mar. El candidato por Acción Nacional acudió como invitado a esta reunión acompañado de Alfredo Rodríguez y Pacheco, representante del candidato a la gubernatura de Yucatán, Renan Barrera, sus compañeros de fórmula, Julián Zacarías y Claudette Gamboa, ambos candidatos de la Diputación Federal 2 y Local 14, respectivamente. Fue Zacarías, coordinador de campaña e integrantes de su planilla de regidores. Durante su mensaje, Erick Rijani expresó su total respaldo a este sector, compartió que existen muchos retos y desafíos, que no es un tema sencillo, pero trabajando en equipo es posible solucionar gran parte de ellos. Además, dijo que para poder lograr un mejor futuro para el sector de la pesca en progreso, trabajará de la mano con quien será el próximo gobernador de Yucatán, Renan Barrera, y de igual forma con sus compañeros de fórmula Claudette Gamboa y Julián Zacarías. Y seguimos con temas políticos, electorales, y este tiene que ver con candidato a diputado federal, Sergio Vadillo, porque resulta que ya está a más de la mitad de su campaña. Adelante con la información. Sergio Vadillo Lora llegó a la mitad de su campaña por la Diputación Federal del Tercer Distrito y garantizó que cumplirá todo lo que propone en la bandera donde la coalición Fuerza y Corazón por México calificó el balance de estos primeros 45 días como muy positivo y aseguró que retribuirá con hechos la confianza que le brindan. Se lo digo siempre mirando a los ojos. Me siento muy cómodo con todo el respaldo y no les voy a fallar. Vadillo Lora cumplió una intensa gira de trabajo por otras comisarías del sur de Mérida y asistió a un evento de la coalición que representa y al que fueron Cecilia Patrón Laviada y Renan Barrera Concha, candidatos a la Alcaldía de Mérida y gobernador del Estado, así como el líder del Comité Ejecutivo Nacional del PAM, Marco Cortés Mendoza. Pues antes de ir a nuestro primer corte comercial te quiero invitar a que vayas a uno de los mejores lugares para que estés entretenido e informado. Grupoeclipse.com.mx Ahí vas a encontrar las mejores canciones para tus ratos libres, para ir al gimnasio, también las mejores películas para compartir con tus seres queridos y los mejores noticieros para que puedas tomar las mejores decisiones y también el Check de las Noticias y otros programas muy especiales para ti. ¿En dónde? En Grupoeclipse.com.mx Nosotros estamos transmitiendo donde se generan las noticias en las calles de la Blanca Mérida de Yucatán y en esta ocasión nos tocó en el Parque de San Juan. Y desde aquí te quiero compartir que si ves a Roger, al camarógrafo o a un servidor en las calles, acércate todos los días a las 10 de la mañana, vamos a estar entregando el corazón para ti. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias más cerca de ti. Eclipse Noticias La Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta. ¡Está sin irirí! Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el. Y en el check de la noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Gracias por ver el video Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Este es el resumen de las noticias que tienen que ver con la Secretaría de Seguridad Pública Porque se capacita ¿Quieres saber en qué? Ahorita te lo comparto Eric Rijani literal está apoyando al sector pesquero Y Sergio Vadillo tiene algo para nosotros Adelante con el resumen Con la presencia de la Cónsul General de los Estados Unidos de Mérida Dorothy Nugder y del representante consular en Matamoros Steven Wichter Hoy se llevó a cabo en la Secretaría de Seguridad Pública SSP La clausura del curso Intercambio de Mejores Prácticas de la Investigación de Tráfico y Trata de Personas El titular de la SSP, Luis Felipe Zayden Ojeda Precisó que el curso fue impartido por las instalaciones de la Corporación por Instrucciones De las Oficinas de Investigación de Seguridad Nacional, HSI Por sus siglas en inglés Y de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley INL En el marco del Entendimiento Bicentenario México-Estados Unidos Tomaron esta capacitación 50 elementos de seguridad pública Y Procuración de Justicia de los Estados de Baja California Jalisco, Tamaulipas, Yucatán y la Ciudad de México Eric Rijani González, candidato a la Alcaldía de Progreso por el Partido de Acción Nacional Se reunió este sábado con el sector pesquero de este puerto Para intercambiar diferentes puntos de vista y presentar su proyecto de campaña El cual contempla a los hombres de mar El candidato por Acción Nacional acudió como invitado a esta reunión Acompañado de Alfredo Rodríguez y Pacheco Representante del candidato a la gubernatura de Yucatán, Renan Barrera Sus compañeros de Fórmula, Julián Zacarías y Claudette Gamboa Ambos candidatos de la Diputación Federal 2 y Local 14 respectivamente Fue Zacarías coordinador de campaña E integrantes de su planilla de regidores Durante su mensaje, Eric Rijani expresó su total respaldo a este sector Compartió que existen muchos retos y desafíos que no es un tema sencillo Pero trabajando en equipo es posible solucionar gran parte de ellos Además, dijo que para poder lograr un mejor futuro para el sector de la pesca en progreso Trabajará de la mano con quien será el próximo gobernador de Yucatán, Renan Barrera Y de igual forma con sus compañeros de Fórmula, Claudette Gamboa y Julián Zacarías Sergio Badillo Lora llegó a la mitad de su campaña por la Diputación Federal del Tercer Distrito Y garantizó que cumplirá todo lo que propone En la bandera donde la coalición Fuerza y Corazón por México calificó el balance de estos primeros 45 días Como muy positivo y aseguró que retribuirá con hechos la confianza que le brindan Se lo digo siempre mirando a los ojos Me siento muy cómodo con todo el respaldo y no les voy a fallar Badillo Lora cumplió una intensa gira de trabajo por otras comisarías del sur de Mérida Y asistió a un evento de la coalición que representa y al que fueron Cecilia Patrón Laviada Y Renan Barrera Concha, candidatos a la Alcaldía de Mérida y Gobernador del Estado Así como el líder del Comité Ejecutivo Nacional del PAM, Marco Cortés Mendoza Pues este fue el resumen de noticias, ahora sí ya estamos en la misma sintonía Y ahora vamos a nuestro vecino estado de Campeche Porque resulta que realizan mega marcha a favor de los policías de allá Te comparto los detalles ahora mismo Más de 10.000 personas participaron en la mega marcha ciudadana En apoyo a la protesta que realizan los policías estatales desde el pasado 16 de marzo Para exigir la destitución de la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana Marcela Muñoz Martínez y de la gobernadora morenista Laida Sansores San Román La marcha convocada por asociaciones civiles sirvió también para la recolección de firmas ciudadanas Para entregar al Congreso Estatal una solicitud de juicio político contra Muñoz Martínez Por negligencia en el desempeño de su cargo al enviar a mujeres policías a un operativo en el penal de San Francisco Copen En el área de hombres sin los equipos de protección necesarios y son informales previamente de la misión a la que fueron enviadas Los marchistas partieron del hasta bandera monumental del malecón de hasta capital Y caminaron hasta el obelisco a los marinos de donde doblaron para tomar la avenida Circuito Baluartes Y desembocar a la plancha de la república ubicada frente al palacio de gobierno Donde se realizó un mitin en que mujeres policías denunciaron que si hubo agresiones sexuales y golpes en contra de ellas y sus demás compañeros Y regresamos aquí al bello estado de Yucatán Porque resulta que el candidato a gobernador Huacho Díaz Mena dice que Yucatán va a seguir siendo seguro Te comparto los detalles ahora mismo Durante su gira de este domingo Huacho Díaz Mena candidato a la gubernatura de Yucatán Promovió el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum y se comprometió con las y los ciudadanos A trabajar para garantizar que el estado no pierda sus excelentes niveles de seguridad Sino que los incremente a través de mejores condiciones para los cuerpos policiales En Xuxulú pueblo Huacho acompañó en una caminata a Guadalupe Canto, candidata a la presidencia municipal Ambos escucharon las exigencias de la gente para trabajar en el diseño de acciones para atender cada una de ellas Huacho compartió con el pueblo que su estrategia de seguridad incluye la realización de diagnósticos por municipio Para poder brindar las soluciones específicas para cada uno El candidato de Morena, PT y PBM, anunció que se creará la Universidad de Ciencias para la Seguridad Para formar a los futuros líderes y especialistas en seguridad pública e investigación criminal Esta institución ofrecerá un programa amplio en investigación criminal, derechos humanos, ciberseguridad Y todo lo necesario para generar las condiciones que garanticen una cultura de paz Noticia trágica a nivel nacional Porque resulta que cae un helicóptero al sur de la Ciudad de México Te comparto los detalles ahora Un helicóptero de la empresa Let's Fly Se desplomó la tarde de este domingo al sur de la Ciudad de México Entre la avenida de Limán y la avenida Delfín Madrigal En la alcaldía Coyoacán Y dejó un saldo de tres personas muertas El capitán y dos acompañantes De acuerdo con información preliminar El titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho Detalló que al inmueble ubicado en la colonia rinconada Las playas Sinfonavit Donde se desplomó el aeronave Arribaron elementos de seguridad Y el escuadrón de rescate y urgencias médicas Y policía de tránsito Y del heroico cuerpo de bomberos Vía redes sociales Vázquez Camacho aclaró que el helicóptero No pertenece al agrupamiento Cóndores De la Secretaría a su cargo El jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres Confirmó la caída de la aeronave Y que Secretaría de Seguridad Capitalina Ya atiende la situación Los cuerpos de emergencia también van hacia el punto Más de 50 colonias ha recorrido Víctor Hugo Lozano Poveda Te comparto los detalles que tienen que ver con todo esto ahora mismo Cumplieron 45 días del inicio de las campañas Y durante dicho periodo El Distrito 6 Federal Ha sido testigo de cómo Víctor Hugo Candidato de la alianza PAN-PRI-PRD Ha recorrido gran parte del distrito En estas seis semanas En esta primera mitad El candidato ha visitado Un total de 57 colonias En el oriente de Mérida Y todo Canacín A donde ha acudido a conocer Las inquietudes de sus habitantes Y trabajar en las propuestas Que impulsará en el Congreso de la Unión Para que los cambios sigan llegando a Yucatán Víctor Hugo Se ha consolidado como un candidato Que sabe hacer equipo Pues a menudo se le ha visto recorriendo El distrito junto con Renan Barrera Cecilia Patrón Edwin Bojorquez Así como diversos candidatos y candidatas A diputaciones locales Si quieres estar informado y entretenido 24 horas, 7 días a la semana Y lo único que necesitas Es un dispositivo móvil y conexión a internet Te voy a dar la respuesta Grupoeclipse.com.mx Ahí todo el grupo de Grupo Eclipse Entrega el corazón y el alma Para que estés informado y entretenido Lo único que necesitas Es, como lo mencioné anteriormente Un dispositivo móvil y conexión a internet Y también te quiero hacer una invitación A que si ves a Roger Que es el camarógrafo A un servidor A Bran en las calles Acércate a nosotros Ya sea para que mandes una felicitación Un saludo O por qué no Una queja Para que mejore nuestro método cuadrado Ahora sí, vamos a nuestro siguiente corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Desde el Parque de San Juan Aquí en Mérida, Yucatán Hoy en el Shrek de la Noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece este fin de semana ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta Máctav te espera todos los viernes Para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él Y en el Shrek de la Noticia Televisión, Streaming Pues pueden vernos en Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse Y allá nos van a encontrar Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Ahora nos vamos a noticias internacionales porque resulta que el expresidente Donald Trump es juzgado literal por crímenes que está cometiendo y es la primera vez que pasa esto. Te comparto los detalles ahora. ¿Qué es el expresidente Donald Trump? Hay tres palabras que pueden cambiar tu vida. Esta frase la dijo Michael Jordan que es un ícono del baloncesto y esta es la hatch como decimos los yucatecos o la última de las noticias y esta tiene que ver con el doceavo campeonato de Maxi Baloncesto aquí en Yucatán. Adelante con la nota. Felicidades deportistas. En el estadio Salvador Alvarado se vistió de gala al ponerse en marcha el doceavo campeonato panamericano de Maxi Baloncesto 2024. Mismo que fue inaugurado por el director del Instituto del Deporte Idei Jorge Esteban Abut en representación del gobernador del estado Mauricio Vila Dozal. Ante el presidente de la FIMBA América Norberto Guillermo Inchauspe y el rector de la UAD y Carlos Alberto Estrada Pinto, el presidente del comité organizador Alberto Alcocer Gamboa dio la bienvenida a todas las delegaciones presentes y resaltó la perseverancia y el compromiso por realizar este magno evento. En el Panamericano de Maxi Baloncesto toman parte las delegaciones de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, así como Honduras, Perú, Puerto Rico, México, entre otros. Pues desgraciadamente se acabó por el día de hoy, martes 16 de abril del 2024 las noticias y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir gracias. Gracias por dar la oportunidad del día de hoy a entrar a tu dispositivo móvil para que puedas tomar las mejores decisiones. Te comparto, como ya te la sabes, somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos completamente donde se generan las noticias, en las calles de la Blanca Mera de Yucatán y hoy nos tocó en donde nació este sueño, en el Parque de San Juan de esta bella ciudad. Que te invito a que lo visites, ya sea por un rico granizado, para que puedas jugar con tus seres queridos o por qué no, para tomar un tiempo para ti mismo, para ti misma. Y desde aquí, desde el Parque de San Juan te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. El éxito no consiste en no cometer ningún error, sino simplemente en no cometer el mismo error dos veces. Recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.